Música Pues bien, feliz de reencontrarte, no sé si llamarte Blanca, acá Berta, ¿cuál es de diferente el personaje de ti o de todo el personaje? Un mogollón, muy diferente. Berta es una tipa que a priori tiene en la vida de las personas, la humanidad, el cómo es el ser humano, cómo se comporta muy estructurado y muy colocado y muy correcto en su cabeza, pero en el fondo su vida está absolutamente patas arriba. ¿Con lo que las de las demás han pasado? Absolutamente, sí. Cosa que también es muy de admirar, ¿no? Hay veces que yo como Blanca sé dar consejos bastante mejor que aplicármelos a mí, ¿no? Soy muy libra en eso. Bueno, hablábamos con el direct, con Dani, sobre el referente teatral, ¿no? Nos hablaba de ese grado de creatividad que os ha dado a los actores. Me decía, mire, yo no he visto la obra. ¿Tú la has visto y qué grado de creatividad has tenido con tu personaje? ¿Hasta qué punto te lo has llevado para ti? Yo he intentado hacerlo 100%, de hecho no vi la obra a posta. Lo comentamos de conviene hacerlo, conviene no, y entonces decidimos no hacerlo. Lo hablé con Dani y fue como de, mira, vamos a llegar limpios, sin prejuicios y sin una... porque cuando ves algo, inconscientemente la tendencia va a ser a llevarlo por ese lugar. Y bueno, al final, esta es una película que sí, el guionista es el mismo que la obra de teatro y evidentemente es la misma historia, los mismos personajes, pero había que separarlas un poco también. Hay una lección que me queda de esta historia muy interesante, que la llevas tú implícita, creo que la dice tu personaje, sobre el autocontrol, la paciencia y la pasión, ¿no? Autocontrol, autocontrol, autocontrol. Autocontrol. ¿Dónde te sitúas tú, Blanca? ¿A caballo entre la pasión, el autocontrol? Hombre, yo intento tener un equilibrio entre todo, porque me interesa más eso que ser súper cerebral o ser una cabra loca. Creo que hay momentos de toda clase en la vida, entonces hay momentos en los que me gusta relajarme, improvisar y bueno, no soy una persona de hacer muchísimas locuras en mi vida, la verdad, pero intento ser relajada. Creo que hay cosas que hay que pensar y creo que hay cosas que no merece la pena pensarlas tanto. La última, esta película trae una pregunta impresa, que es la de los 100.000 euros o el millón, yo te la voy a cambiar un poco. ¿Ganar un Goya ahora o un Oscar dentro de 10 años, Blanca? Hombre, me quedo con el Oscar, por aquello de que he fantaseado con eso, como yo creo que todo el mundo que se dedica a esto, pero no significa que no haya fantaseado con la otra opción. Y la última, ¿qué sorpresas nos va a traer tu personaje de la mano de Alex de la Iglesia? Porque me han dicho que va a sorprender. No lo sé, porque no he visto la película. Tengo mucha, mucha curiosidad, tengo muchas ganas de verla y creo que va a ser una película muy rock and roll. No te gusta. Pues Blanca, ganas de disfrutarte en gran pantalla y te seguiremos viendo como siempre. Gracias, Blanca. Gracias. Gracias.